Servir a Dios significa más que ser buena persona. Para muchos individuos, servir a Dios significa sólo ser buena persona. Sin embargo, la bondad es una condición natural del hombre desde el mismo momento de su concepción en la mente de Dios como individualización del mismo, como así también desde el momento de tomar existencia en esta escuela de aprendizaje llamada tierra. El hecho mismo de existir constituye una gracia de Dios Padre Creador Supremo y una muestra de su amor magnánimo hacia el individuo o forma de vida agraciada con la oportunidad de existir. Por lo tanto, la tendencia natural y espontánea de dar amor y practicar el bien hacia todos los seres vivos coexistentes alrededor, sirviendo y atendiendo sus necesidades y priorizando siempre las de aquellos seres necesitados y sufrientes, es una condición esencial a cualquier ser humano hijo de Dios. Sin embargo, y a pesar de ser natural y esencial la tendencia natural y espontánea de amar y servir, Ejemplo que claramente brindan los niños, las plantas, los minerales y los animales, Todo individuo o hijo del Creador debe elegir libremente, naturalmente, conscientemente, honestamente, humildemente, amorosamente y devotamente, Ejercer su capacidad de amar y servir a la manifestación del amor y la luz existentes en él, En cada uno de sus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones de su vida cotidiana. Así como la práctica hace al maestro, el ejercicio de amar en la conciencia y la acción, Acerca gradualmente al individuo en situación de aprendizaje y evolución espiritual, Hacia su esencia divina interna e inmanente, Como así también a la plena manifestación de la misma y a la libertad, Paz, armonía y felicidad, En comunión con el Padre Creador Supremo Y la creación con la cual es esencia y parte. El amor de todo ser humano y forma de vida manifiesta e inmanifiesta, Creación divina, Trasciende este mundo y todo tiempo, Porque el amor mismo deviene de Dios. El amor de Dios que existe y vive en la esencia de todos sus hijos y creaciones, Se manifiesta en todo lo existente manifiesto e inmanifiesto fruto de su creación. Para amar no se necesita saber cómo hacerlo, Porque el amor es la propia naturaleza y esencia del ser humano y todas las criaturas divinas obras de Dios. Aquel individuo que espera no ama y se condiciona a sí mismo, Su entorno y sus semejantes. En la plena manifestación de la realidad divina de la cual todos y cada uno, Somos esencia y parte. Si hay egoísmo, No puede haber servicio a lo divino ni entendimiento de lo divino. Simplemente porque el ego quiere todo para sí mismo Y es incapaz de compartir. La única vía a la comprensión y el entendimiento, Como así también a la coherencia y a la congruencia, Es el amor manifestado hacia todos los seres vivos coexistentes. Servir no es solamente ser buena persona. Servir es compartir el amor y la bondad inmanentes En favor de aquellos seres más necesitados y menos evolucionados. Te amo allí en donde estés. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén. 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 Amén.